Somos los héroes Somos el vecindario Ídolos de barrio desconocidos De los que imponen respeto en la cuadra De los que enfrentan en cada jugada Esos que sueñan con ser Maradona Y juegan de tuna, taco y rabona De los que dejan el alma en la jaula En cada reta, en cada driblada Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Los callejones tienen leyendas Llenas de historia, de gloria y gambetas De los que juegan solo por orgullo Por el honor y por amor al fútbol Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo 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 En nuestra pasión, en nuestras venas Invencibles, como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles, como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Somos los reyes del barrio Somos los reyes del barrio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh